Hoy vinimos a visitar a Andrea Aguirre, diseñadora marplatense, que ha participado en distintos concursos a nivel internacional. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, Cristina. Muy feliz, muy feliz de haber representado a Argentina en un concurso internacional. La verdad, muy feliz. Gracias por recibirnos aquí en tu atelier. Está divino. Sí, la verdad que está recondicionado para este nuevo año que comienza. Bueno, vamos a hablar después de la cantidad de telas nuevas que llegaron. Todo lo que tienes es exclusivo para Mar del Plata. Realmente impresionante. Sí, sí. La verdad que, bueno, todo este año me he encargado de traer cosas totalmente distintas, seguir las tendencias europeas y todo lo nuevo. Así que, bueno, es lo que un poco presenté en este concurso también. Bueno, ¿en cuántos concursos has participado? Bueno, la verdad que estuve en varios certámenes internacionales en los últimos tres años. El primero que participé fue para Miss Mundo Argentina y, bueno, fue un traje que obtuvo el primer premio a nivel nacional. Fue un traje típico, muy trabajado, que lo hemos mostrado en tu programa hace como tres años. El otro concurso que participé fue para el Miss Global City. Es un concurso que anualmente se hace en China, donde Argentina obtuvo el quinto lugar en lo que es trajes típicos internacionales, que es súper importante. Así que esa fue una hermosa representación en China. Realmente causó furor ese traje. Después fui convocada para otro certamen, en este caso para Miss Latinoamérica, donde nuestra participante argentina, Eliana Ravera, ganó el tercer lugar en un concurso importantísimo. Así que, bueno, todos son certámenes súper importantes y todos distintos. Hace un mes me convocaron para el Miss Eco Internacional. Es un concurso que se hace en Egipto todos los años y los organizadores de acá, de Miss Eco Argentina, me convocan desde la parte del directorio. Esteban Luna, desde Ushuaia, que es el que organiza y elige a las candidatas que van a ir a representar a nuestro país. Me convoca para el traje típico internacional y para el vestido de gala. Así que no el vestido de la final, pero sí el de gala, que ese está incluido en lo que es puntajes. Vos viste que todos los certámenes tienen diferentes categorías y no es que es un concurso de un día y se acabó, sino que las chicas participan durante prácticamente un mes en diferentes actividades donde van ganando puntuaciones. Y así es como se llega al puntaje final donde se ve la categoría de cada país. Argentina, por suerte, esta vez con Bárbara Cabrera logró el top 20. Así que estamos muy felices porque son casi más de 50 países y Argentina quedó dentro de un top hacía tiempo que no está. Claro, porque Andrea fue elegida para dos categorías. Una era traje típico, donde no solo está la belleza de la chica, sino el traje es lo que se evalúa. Y en ese caso quedaron en quinto lugar. Y después para la noche de gala, el vestido central de noche de gala. Y en esa categoría, Argentina salió primera. Argentina ganó. Argentina ganó. Yo la verdad estoy muy feliz, muy feliz, porque bueno, obtuvimos un premio en una categoría que creo que es la más importante en el certamen. Así que que es vestido de gala o evening gown, como le dicen ellos. Y bueno, hay todas las finalistas de cada país, lucen todas bellísimas, las chicas son todas hermosas, los vestidos son divinos. Pero bueno, los jurados a veces apuntan a diferentes cosas. Y acá con Bárbara acertamos completamente con su outfit. Este certamen, a diferencia de otros Miss Universo o Miss Grand, se trata sobre la ecología. Sí, es decir, Miss Eco Internacional es un concurso donde todas las participantes tienen que estudiar muchísimo sobre lo que es la ecología del planeta y prepararse. Sobre todo tienen que saber inglés perfectamente para poder explicarle a los jurados y, bueno, que ellos se evalúen. Pero es el único certamen que es integral entre lo que es belleza y ecología. 56 países estaban presentes, 56 vestidos de gala que eran divinos. Y en el momento, vamos a compartir ese momento donde dicen que la ganadora, y dicen Argentina, y la pantalla se pone Argentina. Y no te cuento todos los que seguimos estos certámenes saltando. Porque hay, bueno, mucha gente no sabe, pero hay grupos de misólogos y gente que sigue los certámenes de bellezas a nivel internacional. Y, claro, esto nos llenó de energía porque ya sabíamos que íbamos con esta categoría, clasificábamos o estábamos más cerca. Así que, nada, fue una alegría poder traer este premio para el país y para mi ciudad, por supuesto. Claro. Miss Evening Town. This title goes to Miss Argentina. Argentina. This title goes to Miss Argentina. Me encantó, realmente me encantó. Estuvimos viendo las telas, estuvimos viendo cosas acá en el atelier, porque yo la paso a Andrea Pobre desde los certámenes a las modelos, a las producciones. Ella vive haciendo cosas y la verdad que tiene una energía increíble y unas ganas de trabajar que es admirable. Hablame un poquito de estas telas que estuvimos viendo hoy. Bueno, estas telas son todas importadas. Lamentablemente la fabricación en Argentina está muy limitada. Así que voy eligiendo en base a catálogos del exterior. Y todo lo último que viene es en paillete itidicentes, que por eso fue muy acertado esta idea de vestirla con una tela así. Porque, bueno, se eligen varios colores. Lo itidicente no es tornasolado, sino que es una tela que al mismo tiempo que ella se va moviendo va cambiando de color. No es un tornasol en dos tonos, sino que son varios reflejos de luz. Así que, nada, es hermoso porque estas telas ya han llegado acá a Mar del Plata. Bueno, de la mano de mis proveedores geniales y sus catálogos. Así que, bueno, acá estamos con lo nuevo. Sí, me encanta que tengas la exclusividad de estas telas. Bueno, Andrea, gracias por recibirnos. Felicitaciones por ser el diseño de gala de noche ganador en Egipto representando a la Argentina. Felicitaciones. Gracias, Cris, por acompañarme en todo lo que es esta aventura por el mundo, con todos estos certámenes y estas cosas hermosas que pasan para la ciudad de Mar del Plata también. Es un placer tenerte en Magas y Mujer, André. Siempre te lo digo. Gracias.